Hola, mi nombre es Diana Rojas Torres, soy la jefa del Departamento de Innovación y Emprendimiento de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Nuestro rol desde el departamento ha sido promover la interdisciplinariedad dentro de los equipos de trabajo, entonces trabajamos sobre todo en buscar estudiantes que vinieran de la escuela y quisieran participar en la hackathon para apoyar los modelos de negocio que van a desarrollar los estudiantes de ingeniería. Por otra parte, también estuvimos en todo el comité organizacional, en toda la parte de la propuesta de los retos, la propuesta del documento metodológico para como un tipo de reglamento del evento, toda la organización y logística que fue apoyada por visión y por ingeniería, entonces fue un equipo interdisciplinario que se unió y que ahora la idea es seguir haciendo cosas juntos porque nos dimos cuenta de todo nuestro potencial y de todos los temas que podemos abarcar y que podemos seguir trabajando para crear comunidad y comunidad sabana. Para la Universidad de la Sabana es muy importante la relevancia práctica y desde allí la hackathon ayuda al estudiante a poder poner en práctica todo el conocimiento que estamos proveyendo desde las diferentes facultades y cómo este impacta a las organizaciones, bien sean públicas o privadas y por eso fue que decidimos escoger distintos tipos de retos, retos que ayudan muy a las empresas del sector privado, retos que eran importantes para la región como el de deserciones de educación y retos para la clínica de la sabana, que también es importante para la región porque impacta la salud y la salud impacta calidad de vida. Entonces desde allí para la Universidad todo este tipo de eventos son de apertura y de apertura cambios, sobre todo el poder aliarnos con entidades como IBM que nos apoyó con toda la tecnología, que nos trajo mentores, que estuvieron dos días apoyando a los estudiantes con sus preguntas y lo que queda después de esto es un corazón lleno de alegría porque acá todos los estudiantes han tenido unas excelentes ideas, han estado motivados y ver el potencial de los futuros profesionales, le da a uno como profesor y como ciudadano y como empleado de la Universidad una gran esperanza de que vamos, estamos por buen camino y estamos haciendo las cosas muy bien.